Sí, viste, toda... No, me reservo una habitación. ¿Qué estás buscando en el departamento de 4.000, de 3? 3 con dependencia. ¿Podés venir, Sangui? Ah, como el de Claudio. ¿Podés hacer un paseo a 2 metros paralelo? Ahí pasó, ahí pasó. 70, 80 metros cuadrados. Por ahí. Eso, vení, vení. Papá, papá. Eso, vení, así, así. Por supuesto, fíjate bien el ascensor, ¿eh? Sí. Que tenga el espacio. Sí, ese es todo un tema. Muy bien, ¿eh? Ahora embalamos con esto. Ahí te alcanza. Este es probable. Un saludo. ¡Suscríbete!